No hay mal que 100 años no dure, es una expresión que uso con frecuencia porque me gusta pensar que cualquier problema que tenga no va a durar mucho, no va a durar 100 años, por ejemplo. Es muy útil para consolar a las personas que están pasando por un mal momento y se les anima dándoles la esperanza de que en algún momento o algún día sus problemas van a acabar. Por ejemplo, la podemos usar ahora en medio de esta pandemia para consolar a los que lo lleven peor, para darles ánimos. No te preocupes, muy pronto saldrá una vacuna para él o la COVID-19 y ya podremos volver a la normalidad. No hay mal que 100 años no dure.